Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de presas canarios Iremacurto Kenels. Hoy vamos a hablar del perro de presa canario antiguo. Bueno, con mucha frecuencia a lo largo de los años se me ha preguntado sobre el perro de presa canario antiguo, otras veces afirmando que el perro de presa canario antiguo, no el de ahora, sino el antiguo, que era tal y cual, que venía de no sé qué, de no sé qué perros, bueno, y vamos desgranando poquito a poco. Pero claro, están esas personas, no con mucha frecuencia, pero también se dan canarias, jóvenes que no saben. Y te hablan de las líneas de presa canario antiguas. Incluso de mis perros se ha hablado en América, en Estados Unidos y en otros países, en Europa, pues a veces con un fin difamatorio, en cierto modo, afirmando en algún medio, en algún foro, diciendo que los perros de Curto, antes sí, los antiguos que tenía, no saben de lo que están hablando, están totalmente confundidos. Es un problema de falta de conocimientos en el tema de presa canario. Y en la península también, también. Y no digamos en América y en Europa. Me ha llegado a mí, lo he visto, lo he oído. Incluso se me ha planteado personalmente. Ayer, incluso, ayer o antes de ayer, antes de ayer, un chico de, un joven de la península, que me mandó un WhatsApp y me habló de que había estado, valga la redundancia, hablando conmigo por teléfono sobre presas canarios y tal. Bueno. Y hace descender el perro de presa canario, afirmándolo como un gran conocedor, este joven, de que el perro de presa canario es un descendiente del dogo de Burgos. Fíjense ustedes, del dogo de Burgos. Lo que ocurre, afirma él, lo tengo en el WhatsApp, lo podría leer literalmente, que lo que ocurre es que después se ha cruzado con otros perros, con el pitbull y con no sé qué más. Este joven no sabe. Y yo le he respondido que tocar el tema con ideas preconcebidas, sin base, pues eso conduce a la confusión. Y la persona que piensa que está en lo cierto, va perdida. Y yo se lo dije. Y él me dijo que no, que yo era el que iba perdido. Bueno, pues nada. Para usted. Entonces, vamos a hablar del perro de presa canario antiguo. Lo que yo entiendo que se podría definir como perro de presa canario antiguo. Que era el perro de presa que se menciona en los acuerdos de los cabildos y en las ordenanzas de Tereife y Fuerteventura. Que ya este tema lo he tocado hasta la saciedad. Está en mi libro. Está en el perro documentado, basándome en los acuerdos de los cabildos y en las ordenanzas. Lo he tocado este tema también en vídeos anteriores. Pero hay personas que parece que no quieren entender y por consiguiente no quieren aprender. Ellos tienen la verdad. Esas personas están en posesión de la verdad. Y lo peor de eso es consecuencia de la ignorancia. De ignorancia no lo digo como insulto, sino de ignorar el tema. Ignorar de lo que se habla. El perro de presa canario que se menciona en las ordenanzas, el que fue introducido desde España. No sabemos si era un solo tipo. Lo cierto es que solamente se habla de perros de presa. Y los otros son perros de ganado. Otros son perros de caza. Ya lo hemos visto anteriormente. Perros de caza eran los podencos. Los que a raíz del reconocimiento oficial por parte de la sociedad querida española del perro de caza, como se le llama en Canarias, en todas las islas, perro de caza era lo que después se ha venido a definir como podenco canario. ¿Por qué se le clasificó dentro de las razas canarias y españolas como podenco canario? Bueno, pues tiene su explicación. Está dentro de ese grupo de perros que se destinan básicamente a la caza del conejo, aunque también para la caza de la perdiz, por ejemplo, el podenquilo andaluz y el podenco portugués, los podencos portugueses, que hay de dos o tres tipos. Clasificados por tamaños, lo mismo que pasa en la península. El podenco ibicenco, el podenco andaluz, el podenco canario. Y tuvo que ver, yo me imagino, también en llamarlo podenco, que bueno, me parece bien que se le llame podenco, pues porque ya se le incluye dentro de las razas españolas como raza y es debido también, en buena medida, por lo menos el origen que le dan. A Paco Podenco, Francisco Ruiz, un señor andaluz que se estableció en, me parece que es andaluz, de origen andaluz, e igual estoy equivocado, pero bueno, de las Islas Baleares no es, ni de las Islas Caleares tampoco. Este señor, pues, era el presidente del club del podenco ibicenco. Cá, en catalán de las Islas Baleares, Cá es perro e Ibicen es de Ibiza. Al parecer el origen a este perro se le busca en Ibiza. Y de ahí se fue luego, distribuyendo con el tiempo, por el resto de las Islas Baleares y luego ya, pues, hacia Levante y hacia, en fin, toda la península ibérica, al extranjero y a Canarias. Llegó también muy tempranamente. El podenco canario, por consiguiente, es un producto, es un descendiente de perros, de perros lo que hoy entendemos tipo podenco, de España, pero con refrescos constantes, con podencos ibicencos. Eso lo puedo demostrar yo lo suficiente como para comprender que es así, que es verdad. Se está cruzando todavía. Yo hice un extenso trabajo sobre el podenco canario que se publicó en la revista Todo Perros. Se puede consultar. Y allí expongo mi tesis fundada, no hipótesis. Pues bien, volvamos otra vez al perro de presa canario antiguo. Los perros que se introdujeron a la península son los que podríamos denominar antiguos, pero que no sabemos si era un solo tipo. Igual había, yo que sé, el perro de toro, que se le llamaba perro de presa, un perro, lo que después se clasificó como alano, pero no sabemos si a principios del siglo XV, que es cuando se introduce en el mismo principio, 1403-1404, si realmente de esos perros de presa se podría hablar de alanos en aquella época. A mí me da la impresión de que no, que lo de alano no lo afirmo. Simplemente lo planteo y, bueno, que quede ahí. La denominación de alano probablemente sea posterior del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX y llega al siglo XX. Pero es que el alano, hay distintas tesis, ¿no? Dicen que si el alano era un producto de cruce, de tipo de perro de toro, con otros perros, con lebreles, por ejemplo, galgos, bueno, lo que fuera. Pero no es mi tema ahora. Simplemente que qué perros y cómo eran esos perros que trajeron a las Islas Canarias de España, no hay una sola descripción. No existe. Que yo sepa. Yo no la he encontrado. Solamente, en los acuerdos de los cabildos y en las ordenanzas, perro de presa. Ordenanzas para la tenencia y manejo del perro de presa. Que se tenía para la guarda, para como auxiliar en el momento previo al sacrificio de las reses, como soltaban dos perros de presa, hacían presa en la res, uno por cada lado, los sujetaban a la res y así sacrificaban a la res. Porque las reses de aquellos tiempos, de siglos pasados, no eran las reses que se sacrifican. Y las reses de carne, ya lo he dicho en más de una ocasión. Eran, pues, tenían su temperamento. Que en buena medida, según tengo entendido, esas reses tenían mucho que ver con las reses bravas. Con las reses que luego, poco a poco, con el tiempo, se fueron seleccionando cada vez más. Para la Lidia, a caballo primero y después Lidia a pie. Y ella ha llegado hasta nuestros días. Entonces, para eso estaban los perros de presa. Y ese es el perro de presa que os digo, el antiguo. Pero no podemos referirnos a los perros de los tiempos, a los perros tipo presa. No era ninguna raza. Producto de cruces diversos. Que ya están en los vídeos, que ya están en los escritos. Pero que no me importa abundar otra vez más en el tema. Esos perros de los años 20, 30, hasta los años 60, que todavía quedaba algún perro, porque siempre se siguió cruzando algo. Pero cuando realmente se cruzaba con intención de sacar perros de presa, yo pienso que fue de los años 20 y hasta los años 50, quizá. 50 y poco, más 60. Luego ya con las prohibiciones, ya estaba mal visto, cada vez peor visto. Entonces ya se prohibieron y ya fueron desapareciendo esos perros. Y esos perros eran producto de cruces, como ya se ha dicho, entre perros majoreros de la época, perros de la tierra, que eran perros lo mismo que el majorero. Yo pienso que era lo mismo. De Gran Canaria, lo que pasa es que basta que alguien haya dicho que ese perro era distinto. Bueno, los nacionalismos llevan y los localismos y todo eso llevan a estas clasificaciones que yo pienso que no son correctas, que no son las correctas. A mí me parece que, bueno, los primeros perros de grado y los primeros perros de presa llegan a Fuerteventura y Lanzarote. Tanto monta, monta tanto. Y de ahí luego se van distribuyendo poco a poco, progresivamente, a medida que se van conquistando el resto de las islas. Y asunto terminado. No hay más historias. No hay más que inventar. Y luego, pues bueno, pues siempre se le llamó el perro majorero. Bueno, pues por esa razón, porque procedían de Fuerteventura en sus orígenes, pero que luego esos perros estaban en todas las islas. Y se tenían para el ganado, para cuidar el ganado, más que como perros conductores de ganado, más que lo que en Castilla se llama perros careas, o en Cataluña, de donde yo procedo, gosdatura. Gosdatura significa perro para parar el ganado, para que no se metan en los sembrados, para sacarlos a las ovejas y a las cabras si se han metido en algún campo sembrado de trigo, de avena o de lo que quiera que sea. Y eso es, pues un gosdatura. Luego el carea, perro carea, que le llaman carea castellano, carea leonés, que por cierto, hace poco estaba viendo, no sé si lo he mencionado en un vídeo anterior, estaba viendo yo ahí algunos temas que me interesan en internet y vi un vídeo o vídeo que habla de los careas castellanos o algo así. Y bueno, y ahí se entrevista en distintas secuencias a distintos pastores de ovejas y uno de ellos, casi al final de ese vídeo, habla de los perros, de sus capas y su extraordinaria funcionalidad para el manejo de las ovejas que dice que son animales muy brutos y que sin esos perros sería muy complicado llevar a los pastos, a las ovejas y poderlas controladas. Y entonces ese pastor de ovejas habla de las distintas capas y menciona porque es así en Castilla y en Aragón desde siglos atrás unos son manchados de blanco con no sé qué y dice y bardinos claro y ya volveré y haré un vídeo solo y exclusivamente para hablar de las capas de la denominación de las capas en los perros canarios y en Andalucía, Extremadura, Castilla, León, Aragón pues esos perros se introdujeron en las Islas Canarias en Fuerteventura y Lanzarote porque Lanzarote y Fuerteventura los introdujo Jean de Bettencourt de la península ibérica y estoy seguro que fue a partir de aquellas de aquel viaje que hizo una vez ya iniciada la conquista de las Islas Canarias que fue en Lanzarote y en Fuerteventura fueron los inicios y cuando fue a Castilla para entrevistarse con Enrique III de Castilla y le autoriza a sacar de los reinos de Castilla que en realidad los sacaban pues de Andalucía de Extremadura de donde fuera 500 piezas de armas caballos y otros animales y a la vuelta cuando llegan de regreso a Lanzarote y Fuerteventura pues es cuando se refieren a perros que llevaban los conquistadores en Fuerteventura que corrían por la costa caminaban por la costa vigilando a los aborígenes y llevaban perros con ellos esos perros esos perros los acababan de traer de la península no especifica que perros y yo digo en un trabajo mío se puede ver en el libro qué perros eran esos eran perros de prensa eran perros de ganado que se mencionan después posteriormente en los acuerdos de los cabildos y las ordenanzas de Fuerteventura concretamente y de Tenerife o eran de los dos tipos pues probablemente eran de los dos tipos o de uno solo pues eso serían los perros antiguos de presa los que eran de presa porque los de ganado no se les consideraba no se les consideraba de presa aunque después al coexistir en las islas yo digo que desde el principio presas y perros de ganado que hubo cruzamientos entre ellos fortuitos yo que sé pues o intencionadamente los pudieron cruzar porque yo he visto en perros de ganado majoreros hace muchos años cuanto más nos remontemos en el tiempo más pureza encontrábamos en el perro de ganado majorero y hay dicho que todavía se encuentra algún ejemplar de ganado majorero con un índice de pureza pocos muy poquitos importante un porcentaje alto de genética antigua pues bien se cruzaron sí claro yo tuve el mejor primero que era gris gris plomo el primer perro que yo traje de Fuerteventura que compré en Fuerteventura que me mandó Ramón Sosa Rojer y me costó ocho mil pesetas de la época era un dinerito y ese perro cuando se plantaba se plantaba según como invertía el corbejón y eso no es típico de los perros ganaderos ni del perro de ganado majorero eso es típico de los perros de tipo presantiguos de los que desciende en buena medida el bulldog inglés antiguos españoles del antiguo inglés digo del bulldog inglés y del bullmastiff porque el bulldog inglés que hoy conocemos no es es una especie de caricatura de lo que era el bulldog inglés de muchas décadas atrás y según sostiene don Carlos Salas Melero en un extenso trabajo que me pareció y me sigue pareciendo muy interesante habla de que a finales del siglo XIX se empieza a crear el bullmastiff inglés y en esos tiempos también él se mete o sea ¿con qué? pues con perros ingleses y con perro de presa españoles o perro de toros españoles tanto en el bullmastiff o sea como en el bulldog de la época de la final del siglo XIX es decir que ese perro majorero mío tenía el corbejón lo invertía o sea cuando articulaba se le quedaba no angulado hacia atrás sino que lo invertía cosa curiosa y eso es lo que hacen muchos bulldogs ingleses y eso lo heredan probablemente yo digo que lo afirmo que eso viene de los bulldogs perdón de los perros de toro que le llamaban perros de toro en España pero que en Inglaterra se le llamaba bulldog o sea perro de toro traducido al español de ahí le viene al perro de granado majorero los que tenían y hoy todavía los que tienen un porcentaje importante de perro de granado majorero que por consiguiente tienen también el perro de presa antiguo metido dentro ¿en qué porcentaje? no se puede saber poco porque si poco tienen muchos de ellos de perro de granado antiguo pues de perro de presa antiguo menos pero lo tienen entonces voy a otra vez a lo de perro de presa antiguo los modernos si algo tienen de antiguo sostengo yo no es por los cruces de razas foráneas importadas como puede ser el dogo alemán el bull terrier el bulldog inglés si quizá en esa partecita que viene del perro de toro español o del perro bulldog español pero claro ya le pilla lejos del siglo 19 pero que lo tiene el bulldog inglés el perro de toro español dentro lo tiene del siglo 19 y cuando hablamos del perro de presa español antiguo perdón canario antiguo nos remontamos al siglo 15 principios del siglo del siglo 15 no es una no es una cosita sin importancia es muy importante por consiguiente en el perro de presa canario moderno que podemos fijar su origen como sigo insistiendo una y otra vez de mediados del siglo de mediados de la década de los 70 del siglo pasado pues tendrán de antiguo lo que le hereden la parte que tenga de perro de toro español el bulldog inglés moderno y el perro de ganado majorero que tengan los perros de presa canario modernos ya he dicho en trabajos anteriores de que la mayor parte de las líneas o la mayor parte de los perros de presa porque también habría que especificar que es línea que es familia porque eso lo especifica muy bien lo especifican los dos autores Goldbecker y Hart en el libro todo sobre el pasto alemán y el otro autor que trata de genética que lo tiene en el vídeo anterior que habla también la diferencia que hay entre líneas y familias y lo que no son líneas que dicen que son líneas pero que no lo son no llegan a ser líneas entonces bueno pues el perro de presa canario moderno que tenga perro de ganado majorero pues esa es la parte antigua y el que tenga bulldog inglés aunque no tenga majorero ese porcentaje ese pequeño porcentaje será lo que tenga de antiguo pero no es a lo que se refieren esas personas que dicen que los perros de curto los antiguos eso sí o los canarios antiguos eso sí porque tal no 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 eso son tonterías eso es producto del desconocimiento o de la falta de conocimientos de lo que están hablando entonces mis perros de presa hoy son mejores que los perros que criaba yo en la primera camada que yo críe en el 77 con Bobby Piba y mejores que los productos de fe lo contamay que era hija de Bobby de Piba y mejores que los que criaba yo en el 80 en la década de los 80 del siglo pasado y en el 90 hemos mejorado mucho el prototipo racial el fenotipo la homogeneidad la funcionalidad la salud física las bocas las caderas los codos sin discusión alguna y eso lo conozco yo mejor que nadie porque soy el criador entonces que no me vengan a mí a decir un señor norteamericano de Filadelfia o de Kentucky o un señor de Canadá o un señor de Guatemala o de donde quiera que sea o de Noruega o de Alemania no es que los perros de Courto lo de antes no mire perdone usted que no conocen el tema están hablando sin el conocimiento y hablar sin el conocimiento de cualquier tema lo lo llevarán a decir cosas que no son no se ajustan a la verdad no se ajustan yo podría hablar por ejemplo hace unos cuantos años yo había vendido esta propiedad a un veterinario de aquí de Terife que es de origen gaditano está casado aquí establecido aquí Rafael Serrano Serrano creo que sea apellida Rafael Rafa Serrano me parece que se llama bueno llegamos a un trato yo puse esto a la venta vino él lo quiso comprar me dio una cantidad inicial firmamos un documento y bueno que si yo incumplía lo que allí se trataba era un documento privado pero hecho por un abogado que conocía el tema y entonces si yo me echaba atrás del trato pues tenía que devolver el dinero más otra cantidad equivalente a la que me había entregado y si se echaba él atrás del trato pues él tenía que pagarme otra cantidad similar bueno yo estando en Andalucía concretamente a la altura de los algodonales venía dándole vueltas que me iba a echar para atrás no veía claro ahí me di cuenta de que iba a ser un caraso error vender esto y montar el criadero y todo en Andalucía el aeropuerto me iba a quedar lejos me iba a resultar todo muy complicado y eso podía ser mi ruina y me iba a desarraigar por segunda vez porque yo soy de Lérida nací y me crié en Lérida y ya el hecho de casarme con una canaria de Trenife y venirme a vivir a Canarias ya eso entrañaba cierto desarraigo que al principio es un poco complicado y todos los que han se han ido a vivir a otro sitio distinto costumbres hábitos eso es lo que se llama desarraigo lejos de la familia de los hermanos de los padres es un desarraigo entonces aquí dije para caray un segundo desarraigo pues ya no estaba muy dispuesto en fin fueron varios factores los que hicieron que me decidiera echarme para atrás en la venta y fue un acierto y ahí empecé ya a mover la cosa otra vez me convertí en creativo otra vez y ahí yo empecé venga activar todo y adelante bien entonces en esas fechas antes de yo irme a Andalucía regalé unos nueve o diez perros y perras de presa fundamentalmente perras había hijas de Chío nietas de Chío el primer el Chío viejo y de cruces descendientes de cruces en segunda y tercera generación de Rocky el majorero del cual descendía Godo y entonces por la línea de Godo Gira y Guama pues yo regalé perras y esas perras fueron a parar bueno se las regalé yo a un señor de aquí muy aficionado a los perros de presa y este señor pues logró vender no sé en qué precios ni me interesa a otras personas y en algún caso a lo mejor hubo cambios de esos perros pasando el tiempo que fueron criando con ellos lo supieron valorar me alegro de eso porque eran perros de mi criadero y ellos se apreciaban los perros de mi criadero mis perros de presa y habían tenido algunos entonces de esos perros los hubo que fueron a parar fuera de aquí incluso a China a Corea del sur Alemania todavía hay quien tiene allí no quiero mencionar a nadie podría hacerlo gente que cría perros de presa gente que adiestra que son buenos adiestradores además he visto vídeos de ellos han ido a parar perros de esos de esa línea a Estados Unidos y a otros puntos y a la península ibérica pero y entonces quizás venga por ahí los tiros ¿no? de que dicen que bueno que los perros antiguos de Courto no, 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 no porque yo tengo esa línea yo no regalé todos los perros regalé lo que menos me interesaba lo que yo consideraba mejor se quedó aquí en el criadero yo no había desmantelado el criadero eso estaba aquí yo no quité todos los perros para empezar de nuevo no seleccioné lo que yo me iba a quedar y el resto lo regalé pero aquí quedó la selección aquí no quedaron displasias de cadera aquí no quedaron bocas defectuosas que lo que yo regalé era bueno unos perros más y otros menos pero lo bueno se quedó aquí lo cual quiere decir o con eso quiero dar a entender que sobre esa base sobre esos perros que eran la base de esos perros que yo me quedé es con lo que yo seguí criando y eso se ha hecho por razones distintas con en la cría caballar ganaderos españoles que he llegado a un momento determinado bueno españoles y portugueses que son grandes criadores de caballos ibéricos o sea lusitanos españoles caballos árabes y también lo han hecho en otros países llegado el ganadero llegado un momento hace una selección dice esto fuera vamos a mejorar porque no vamos bien encaminados porque hemos dejado yeguas porque les tenemos cariño o algún semental que los estamos utilizando que no deberíamos bueno pues ese fue mi caso y fue un acierto un gran acierto porque que en este momento puedo decir que tengo mejores instalaciones y mejores perros más selectos más funcionales en su totalidad unos son mejores que otros desde mi punto de vista pero cuidado no nos equivoquemos porque a veces lo que se puede leer en el libro todo sobre el pastor alemán de volver que erijar con respecto a los perros que sobresalen que ganan a veces no son los que dejan mejor descendencia y a lo mejor la deja un hermano de camada que parecía que era menos de menos calidad y luego resultó ser que daba más calidad entonces en ese libro todo sobre el pastor alemán de volver que erijar también se dice que es mejor utilizar un perro sobresaliente perdón si un perro mediocre de una familia o línea sobresaliente que no un perro sobresaliente de una familia o línea de bajo nivel bueno pues eso cualquier criador que tenga conocimientos y dos de dos de frente que quiera hacer las cosas bien lo tenemos muy en cuenta y yo lo tengo muy en cuenta entonces estos perros unos míos de los míos unos son mejores que otros desde mi punto de vista pero sorpresas y yo me he llevado sorpresas grandes sorpresas perros a los que yo consideraba menos de inferior calidad luego me han dado mejor calidad en la reproducción según con qué hembras según con qué perras y lo que yo he relatado anteriormente de Rocky con Vega y Rocky con una hija de Chío primero y de Rubia con los productos del cruce de Rocky con esa perra de Rubia y Chío fueron bastante inferiores a los de Vega con Rocky pues ahí tienen entonces queda claro me parece a mí lo del perro de Presa Canario antiguo no existe en el sentido que lo plantean porque mis perros son tan antiguos ahora como hace treinta años es más son más antiguos que hace treinta años o cuarenta años y son más antiguos en el estricto sentido o sentido estricto de la palabra antiguo significa antigüedad genética y yo tengo en la totalidad de mis perros en este momento mis perros de Presa tengo metido el majorero unos lo tienen más próximo que otros y buenos majoreros dentro de lo que podemos considerar de cuarenta años para acá muchos de los criadores de Presas en Canarias y fuera de Canarias no lo pueden decir esto no lo pueden decir me consta que en Canarias hay criadores cuyos perros de Presa que yo no digo que sean buenos o malos simplemente que sostengo que de antiguos no tienen nada porque no tienen majorero no tienen perros de Gran Majorero y de todo eso que se cría que haremos un vídeo que ya he tocado el tema anteriormente sobre los pseudo presas canarios hablaremos de este tema espero tocarlo próximo dentro de poco así que no hay Presa Canario Antiguo lo que sí hay es perros de Presa Canarios en cuyos genes hay perro de Presa Antiguo o de Ganado que es un perro antiguo que lleva en Canarias el perro de Ganado 500 años y remonta con los perros de Ganado de la Península Ibérica que a su vez como digo en un vídeo se remonta milenios atrás ahí sí ahí sí y los perros de Presa repito de Canarias que no tengan perro de Ganado Majorero pero si tengan Bulldog que son la mayoría en mayor o menor cantidad Bulldog inglés que tengan Bulldog inglés pues por la parte que le toque el perro de Toro español de finales del siglo 19 como dice Carlos Salas Melero y me parece que no se equivoca porque aporta buenos datos pues entonces tienen por esa parte del Bulldog inglés perro de Presa Antiguo Español o perro de Toro Español pero en qué porcentaje y cuál es la rusticidad que heredan estos perros de Presa del Bulldog inglés moderno a mí no me hace mucha gracia yo hice un cruce con un perro que tenía unas características el gruñón con guama de Irema Curto que era hija de Felo y de Tamay ese perro se aproximaba mucho más al Bulldog inglés de principio del siglo XX años 30 años 40 años 50 y poco más los de hoy los que vemos hoy por los parques que no pueden caminar en las consultas veterinarias en los domicilios en cualquier parte del mundo aunque hay sitios que he visto últimamente en Estados Unidos por ejemplo que están procurando que están haciendo lo posible para remontarse un poco mediante selección o todo lo que puedan por supuesto al Bulldog antiguo pero lo que se ve por ahí lo que se cría por ahí lo que yo he visto en Inglaterra pues no tiene nada que ver con el gruñón que yo crucé el gruñón de tallo que procedía de Sudáfrica que trajo un señor peninsular que tenía una pajarería una tienda de animales en la calle San Sebastián en Santa Cruz bueno pues me parece que no vale la pena seguir abundando más en esto pues porque ya queda claro no hay perro de presa que era antiguo a no ser por esos genes que hereden de atrás un cordial saludo y hasta el próximo vídeo 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 y hasta el próximo vídeo